Ay, ay, los pongo a bailar la pelúa Y el que no baile que lo despeluquen Hijos de putas no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un hadouken Ey, y se extinguieron como los dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que le estiró el basol Maldito conejo, ahora lo miro de arriba y de lejos Ey, no contesto DM, no Hablen con mi manejo, pero Él también va a pichar, te juro que yo no me quise embichar Ey, le metí hasta mi cash Ya me aburraste chichar Y así soy mil y sin usar Richard Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe, me van a fichar Mi nombre por siempre, si me escuchas Porque estoy en mi peak Estoy en mi peak Estoy en mi peak No lo lleve pa' la escuela Tirándome un break Estoy en mi peak Cabrón, y voy a seguirle en mi peak Cabrón, ey Soy un rey, campeón Busca el T Estoy en mi peak Y voy a seguirle en mi peak Ey, ey, mírame ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees?